O sea, si yo controlo, hago poco, lo hago más, aumento mi volumen, y si lo hago más veces, más volumen de tierra. ¿De acuerdo? O sea, dice lo que ya hemos dicho. Y la inspiración normalmente es pasiva durante el tiempo disponible. Y lo he dicho que la inspiración es el resultado de los dos momentos inspiratorios. Esta es la inspiración. Mi inspiración, expiro, inspiración, expiro. Y si yo incremento las inspiraciones, lo que voy a hacer es dividir la inspiración. Eso es lo que voy a hacer. Por eso es decir, claro, la inspiración se inicia cuando termina la inspiración. Y la expiración termina en el inicio de la siguiente inspiración. Y ese tiempo es el resultante de los momentos inspiratorios. Si yo tenía mayor demanda de oxígeno, generaba más veces que tenía que aportar oxígeno y incrementaba la inspiración. Eso también ya hemos explicado, que son receptores de estiramiento pulmonar. El pulmón tiene fibra elástica dentro del paríquema pulmonar. Usted está haciendo su curso de histología y en el curso de histología les enseña la raca y la histología, todo bonito, la fácil de dibujar y esas cosas, pero hay que empezar a entender. En el intersticio hay fibra elástica, hay fibra muscular. Y ese intersticio me produce una, el pulmón tiene una propiedad elástica. ¿Qué es una propiedad elástica? Yo tengo acá una liga y la pongo en reposo y en un tamaño. Pero si esa liga yo someto una fuerza, le aumento el tamaño dependiendo de que está distendible la liga. Y la voy a estar interpretando el tamaño mientras que esté sometiendo la fuerza. Cesa la fuerza y la liga regresa a su posición habitual. Por consiguiente, este es una propiedad elástica. Y el pulmón es un órgano elástico. Porque cuando yo someto mi contracción diafragmática, bajo mi diafragmática, traigo una cúpula en mi forma derecho y mi forma izquierdo, se contrae. Hace esto, aumento el tamaño, mientras que está contraído. Y cuando yo relaje, el pulmón regresa a su tamaño habitual. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad elástica. ¿Por qué? Porque tiene que tener la ciberinocencia. Les recomiendo que tengan dos lecturas que debían tener, así que no lo han tenido. Eso es para en forma general. Deberían leer, bien a derecho, biología molecular. Y hay un curso que llevan. Deberían tenerlo bien claro. Para toda la medicina es valioso. Más adelante es fundamental. En biología molecular. Y en la actualidad, con mayor razón. Es moderno. Así que deben tenerlo bien claro. Porque hay una serie de mecanismos celulares que explican muchas cosas. Y el otro tema que deben tener en mi caso, que probablemente no han oído mucho, es la teoría de la remodelación celular. Lea la teoría de la remodelación celular. La teoría de la remodelación nos dice, y ustedes saben parte de ella. Le voy a preguntar, ¿cuánto tiempo vi un error? ¿Cuál es la única célula con la cual nacemos y morimos y no la cambiamos? Esos dos conciertos me dan una serie de hipótesis después. Y yo les voy a comentar. ¿Qué significan estos dos? Primero significa que tengo una célula de patrónito 20 días. Y después, por otro lado, yo sé que hay una sólida de todas mis células que solamente o ya nazco y me muero. ¿Qué me está diciendo eso? Que el resto de las células tienen un tipo de vida. ¿Cuánto vive un neumocito tipo 1? Un enterocito. Un hepatocito. Una célula de pulquina. Una célula granular. Una célula colónica. Una célula pancreática. Una célula de pulquina. Una célula. Una célula. Una célula. Una célula. Una célula. ¿Es justo? ¿Es justo? ¿Es justo que ustedes solamente sepan la vida y el tiempo de vida de todos ustedes? ¿Es justo? Es justo. ¿Qué significa eso? Que no han visto más allá de lo que les han dicho. Porque no han sabido, capaces, de ir a responderse a esa otra pregunta. A cuestionarse. Eso se llama pensamiento crítico. Está escrito en todas partes. El alumno debe decir algo exacto, exacto pensamiento crítico. ¿Viste, no? ¿Ya? ¿Hala de otro? Eso significa cuestionarse. El Cristo, Cristo, Cristo. Háganlo por Háganlo por Háganlo. Entonces, ahora ya tiene un pensamiento crítico para resolverlo. El fíjano da igual, el tiempo vive con la célula. ¿Cuántas células conocen? Y es bien sencillo, y su biología molecular ya se los dijo. Ya se los dijo. Lo que pasa es que no están teniendo ese pensamiento crítico. Porque ya ustedes saben cuánto es el tiempo hoy día de una célula epitelial. ¿O no? Bueno, de todas las células que hemos mencionado, todas son epiteliales. Por consciente, el concepto cabe para todas las células por igual. O sea, cuando le dije a su célula tubular, tampoco me enseñaron eso. Y el otro le dije a su célula tubular, tampoco me enseñaron eso. Y el otro le dije a su célula tubular, tampoco me enseñaron eso. Y lo que dicen nerviosito uno, tampoco me enseñaron. Oye, las cinco células que tenemos son epiteliales. Por consciente, tienen los mismos comportamientos. Lo que pasa es que tienen diferentes funciones. Entonces, si era simplemente aplicar el mismo concepto de una célula epiteliales. Y sin embargo, obnubilados. ¿De acuerdo? La célula glandular es diferente. Entonces, eso está en biología y lo van a estudiar. Porque si no está en biología molecular. O sea, si no le voy a decir a la doctora, si no le voy a decir a la doctora, si no le voy a decir a la doctora, si no le voy a decir a la doctora, si no le voy a decir biología molecular. Le voy a decir que no, como puede decir que hay más probados. ¿No? 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 ¿Qué? Entonces, este es el reflejo, este, hay un, este estiramiento, obviamente, con esta fibra de lazo. Responde a la extensión. Y el, ella es la extensión pulmonar, tiempo expiratorio y etc. Y acá tienen el reflejo, tiene el que inhibe la inspiración y el reflejo de deflación estimula la inspiración. ¿Qué significa? Que cuando el pulmón se esté estirulando demasiado, el reflejo hace esto. Define la inspiración. Prolongada. Y viceversa. Cuando usted hace una inspiración demasiado, estuvo tanto el pulmón residual, el reflejo hace esto. No es habitual verlo. Ejemplo, usted se viene a alguien y le mete un palmaso por la espalda y le da un tremendo golpe en la espalda, ¿qué les hace botar el volumen residual? Ya, realmente, ¿ah? Y le da un espectro. Y especialmente una inspiración, pa identificarse el aire. ¿Les ha sucedido? Lá CSUbased, ¿qué les ha sucedido? porque ha sentido que se mueve se ha quedado sin aire sin oxígeno sin aire y él ha sentido que mucha que se mueve pero sin embargo el rey ingresó y bu respira el otro referente es más difícil encontrarlo porque es hiperesflar pocos nadie va a hiperesflar en un minuto y medio que hay ¿de acuerdo? entonces no se va a hacer la base eso es uno de los dos referentes ¿de acuerdo? luego tenemos otros receptores por ejemplo yustacacilares o receptores yustacilares corta que se encuentran en la pared de los capilares y presentan caquinas y simplemente la frecuencia respiratoria por encima de 30 y listantes que poseen que responden a la promoconstrición esto ya hemos hablado de la promoconstrición cuando se estimula prácticamente el simpático y el paracimpático y acá tenemos por ejemplo los superiores que piensan la promocentro que distribuyen la tos quizás de la tos sí porque la tos la van a ver siempre nos detenemos un momentito los segundos nada más la tos es un reflejo ¿de acuerdo? porque yo tomo agua a la tos pero también es un también es voluntario yo le puedo decir usted tosa y usted tosa voluntariamente entonces tiene dos componentes porque tiene una influencia cortical y porque tiene un reflejo tiene un receptor y que se estimula el receptor estos receptores la tos se encuentran en diferentes partes de la paréntesis como no se encuentra fundamentalmente en la vía aérea pero no se encuentra en el alveolo se encuentra en la pleura por eso que si yo estímulo una pleura puedo toser y eso lo van en clínica el paciente con derrame pleural tiene tos seca pero no solamente se encuentra en la pleura también se encuentra en el pericardio ah o sea yo puedo tener una pericarditis un problema de pericardio y puedo toser sí sí puede toser y mi paciente viene a la clínica con tos y usted le da ya tos tama de la garganta neumonía y le puede dar una pericarditis y le puede dar una pericarditis ¿por qué? porque no aprendieron que había una historia de la tos en la pericarditis como que sí percibe la tos en el conducto objetivo que no para la sangre en el soja ¿de acuerdo? entonces existe en muchos lugares esos receptores y por consciente cuando los estimulan se puede producir puede producir tos en pediatría usted va a ver que muchos niños vienen tosiendo y uno los examina y ahí viene la curiosidad del médico y encuentra una pericarditis y le da que a veces por lo tanto porque la tos está crucido por un respecto a mil millones de dólares los valores receptores que estimulan la presión arterial dicen bien claro cuando por ejemplo tenemos un aumento de la presión arterial puede causar hipometilación y cuando existe una discusión de la presión arterial puede causar hipertensión dolor y temperatura grandes dolores pueden hasta una apnea pequeños dolores puede causar una hipertensión la temperatura el inmunidad de la temperatura de la persona que estimula los receptores los termoreceptores del hipotálamo y entonces incrementa la fiebre y incrementa la función ventilatoria o sea que el paciente empieza a hiperventilar por fiebre y eso también lo ven ustedes cuando le da fiebre hacen un poco de taquicardia y hacen un poco de hiperventilación porque están estipulando receptores entonces es lógico que yo encuentro un paciente con fiebre con taquicardia con fiebre con taquim es lógico más bien me debe sorprender cuando no lo encuentro es cuando viene el paciente y dice no si no me febril y frecuencia cardíaca normal me debe llamar la atención y me debe explicar el por qué tiene la frecuencia cardíaca normal me debo explicar de repente un paciente que está usando medicación que me puse a radicar de repente un paciente tiene mal papás o neos ¿por qué? porque yo debo enterar los contratos bueno y entonces se resumen estas son las neuronas gorsales ventrales las motoneuronas del evento respiratorio el nervio frecimiento intercostales músculos respiratorios ventilación pulmonar cambio de valor de oxígeno COPH kiloreceptores centrales periféricos y envuelve a ver el ciclo el nervio va a buscar receptores tiramiento y la corteza cerebral que puede influenciar sobre todo lo mismo que hemos hablado y el resumen de ellos este centro respiratorio que hemos estudiado puede tener influencias de los hospitales centrales del control voluntario superior de esa ansiedad la ansiedad que me produce la quimia y me produce la ecocamia el símbolo de los periféricos receptores tiramiento como de gen y prueba en deflación estos receptores son interesantes receptores proprioceptivos de los bucos y tetones de los miembros superiores que pueden influenciar sobre el centro respiratorio y por último receptores del dolor y de la temperatura que influyen sobre el centro respiratorio que se produce la función meditaria cuya finalidad es llevar este oxígeno a la altura para ello se da una inspiración y una inspiración recuerden que la inspiración es más corta que es la estimación y eso tiene su razón de ser cuando se inspiran los intercostales hacen que la caja torácica se expanda el diaframa desciende los músculos intercostales se contraen las costillas se levan el diaframa se contraen los pulmones hacia abajo la caja torácica aumenta de volumen genera una presión negativa dentro de ella ingresa la molécula reducida por la vía aérea entre los pulmones y cuando se pone la inspiración se relajan estos músculos los músculos de corte se relajan las costillas bajan el diaframa se relaja la caja torácica disminuye de volumen y el aire sale de los pulmones y se genera una inspiración negativa y una inspiración menos negativa y el punto cero que es el punto de balance elástico al final de la inspiración inspiración presión negativa en la caja torácica porque baja el diaframa el aire ingresa y la inspiración el diaframa se en la caja asciende el aire extra todo se entiende cuando la presión es cero y eso se llama punto de balance ¿por qué presión cero? punto de balance o sea presión de equilibrio la diferencia entre la persona homofélica y la torácica es igual o sea es cero la presión es un punto de balance ok los músculos inspiratorios que nos han leído los han estudiado entre el domingo maturero entre el leno cerrato intercostal siña franca y los inspiratorios intercostales transversos ombligos y rectos abdominales y ven esto básicamente es lo mismo baja la presión en el torác ingresa un volumen disminuye la presión en el torác disminuye el volumen en este momento ahora inspiración máxima baja la presión ingresa un volumen después se relaja respira normal y acá una inspiración forzada presión positiva esta presión positiva esta presión positiva coincide con este volumen inspiratorio y obtenemos las capacidades de volumen digamos inspiración ok entonces para que esto funcione necesitamos una serie de músculos inspiratorios y una serie de músculos inspiratorios necesitamos hacer un intercambio gaseoso que es la mecánica y el intercambio gaseoso cuando es dentro de los pulmones le llamamos intercambio gaseoso a nivel pulmón que es una represión externa pero lo que nos interesa es la represión de la célula bueno pues hablamos de represión tisular que es una represión interna pero para ello tenemos que transportar los gases en la célula entonces entonces tenemos distensibilidad distensibilidad que significa distensibilidad adaptabilidad o compliance es lo mismo nosotros tenemos un sistema de la caja coraxi tenemos esto la caja coraxi ya de acuerdo y donde tenemos que la caja coraxi tiende a expandirse y el pulmón tiende a por la caja ¿por qué no se corraza el pulmón? una de las razones es porque existe una sustancia exoactiva que es el fosfolípido que lo produce el nebocito tipo 2 que se produce a partir del séptimo mes de la sextación y el nebocito lo va a producir toda la vida y el no está produciendo su faltante el nebocito tipo 2 corresponde a un 5% a 7% a 3% de todo el total de los nebocitos el nebocito tipo 1 cuya responsabilidad es el intercambio grasoso ese es el epitelio arqueolar que tiene una membrana basal del epitelio ¿cuál es la función de la membrana basal del epitelio arqueolar? histología de epitelio ¿ustedes han hecho ya en histología epidermis ¿sí o no? han hecho suelos epitelianos ya entonces ya saben cuál es la función de la membrana basal ¿cuál es la función de la membrana basal? es la formación de una nueva célula epitelia de acuerdo es una sustanta función entonces ¿qué ocurre? porque esa célula epitelia se escava y aquí nace otra célula y aquí están haciendo eso es parte de la remodelación célula pues yo les dije le hago remodelación porque lo han ido en parte pero no lo han utilizado entonces esa membrana tiene un punto ¿qué pasa cuando yo destruyo esa membrana? quito la función de la reivindicación y genero un gran desplazamiento ¿de acuerdo? genera un problema porque imagínense ¿qué pasa cuando yo destruyo la membrana basal en la reivindicación y muchas veces me lo hacen? entonces no hay desplazamiento y tampoco dos y el coste crucía supertámico y llegó un supertámico y acá está con la reivindicación y empieza a cruzar que era un problema más entonces acá hay un sistema de vía aérea que va a ingresar hay un sistema de vía aérea y entonces vamos a tener de que para que este oxígeno llegue a darle o no yo tengo que generar una fuerza necesaria que sea capaz de hacer toda la resistencia entre los dos está la pléula y la pléula genera presión negativa porque está jalada dentro de dos fuerzas el pulmón que se colapsa y la caja colapsa que se espalda la que tiene más fuerza siempre es la caja colapsa o sobre todo los años la caja colapsa tiene más que el pulmón va a colapsarse y maneja un equilibrio cuando baja el diafragma y las intercosas las extienden lo que están haciendo es que las intercosas aumentan la caja colapsa y le arrematan y generan la presión negativa porque la ingresa es lo que está ocurriendo ok pero yo tengo que ser una capa yo tengo que ser capaz que tener una fuerza necesaria para producir ese movimiento o sea que mi contrafección diafragmática tiene que ser tener una fuerza necesaria para que yo pueda asegurar que ingresa un volumen de aire que es adecuado para mis medidas antropométricas dependiendo de mi edad talla o sexo ¿de acuerdo? un chiquito tiene tres años y su evolución de chiquito ¿de acuerdo? una persona más violenta entonces tengo que tener fuerzas y eso se llama la disensibilidad ¿cuál es la fuerza que yo ejerzo? para que garantice un volumen determinado cada uno de nosotros tiene su propio volumen por consiguiente cada uno de nosotros tiene su propia fuerza también porque no tenemos la misma contextura antropométrica y generamos obviamente una fuerza necesaria que venza resistencias y garantice que el avión otro ingreso de volumen determinado entonces ¿cuáles son estas resistencias? una es la caja coláxica la expansión de esta caja coláxica en donde tengo que la caja coláxica tiene una expandencia y el volumen tiene que colapsarse y generar una fuerza resultante y yo tengo que ser capaz de expandir todo esto entonces tengo que mandar un impulso medurario hasta voluntario o sea quiero ya hacer un esfuerzo inspiratorio máximo porque tengo una voluntad y hablé de la voluntad y con la corteza entonces no me basta solamente la voluntad sino también me basta que tenga una alquilla de una olología periférica que funcione adecuadamente entonces aplico mi neurofisología ¿cómo se transmite el impulso neural? ¿cómo se transmite? ¿cómo se transmite el impulso neural? en este nervio porque ustedes tienen una primera neurona tienen una segunda neurona y tienen un volvareceptor yo la primera neurona la estimulo y le doy una orden ¿sabes qué cosa? contrae músculo ese es mi orden y genera un impulso de la primera neurona por la mielina hasta la segunda neurona en la primera neurona suerte de neurotransmisores el neurotransmisor agarra un receptor y estimula y empieza la despolarización de la membrana y empieza a cambiar las cargas por la mielina hasta que llega a un extremo y libero el neurotransmisor que va a tener un receptor en el órgano se liga y se contrae músculo ¿está claro? eso ya no me estoy en el resto de hoy así que debe estar muy claro si se contrae entonces yo tengo que hacer para no entonces no solamente le bastó tener la voluntad de hacerlo sino que también debería tener un nervio califico que trabaje adecuadamente ¿por qué? porque hay enfermedades que afectan la voluntad porque hay enfermedades que afectan también el nervio pero no solamente el nervio sino que hay sido la placa miuneurana porque hay enfermedades que afectan la placa miuneurana y el músculo que tenga un buen músculo que se pueda contraer y encima este músculo al contraer se puede jalar una caja torácida que es flexible que tenga un cartígolo costo external que merece esa flexibilidad imagínense si este cartígolo se empieza a calcificar que mi articulación costo vertebral sea flexible para que garantice que yo pueda mover la caja torácica alteraciones en la caja torácica personas que tienen cifo escoliosis lortosis sexual etc o cajas torácicas artrócicas que prácticamente cuesta que se movilice entonces para garantizar que ese volumen llegue no solamente el estado de pulmón sino el estado un sistema de central un sistema de petreo una placa biomemural un músculo una caja torácica un espacio pleural y un pulmón que sea elástico ¿por qué? porque en todos esos procesos hay muchas enfermedades y que a la larga lo que me va a afectar es que no ingrese ese volumen entonces yo tengo que ser capaz de generar esa fuerza y la otra fuerza que tengo que ser capaz de generar con gran impulso es vencer la resistencia de la vía aérea porque la vía aérea tiene una resistencia la traga los broncos tienen resistencia al flujo de aire entonces para que yo pueda ser esa resistencia se utiliza en fisiología un término de flujo entonces este flujo tiene dos grandes variables expansión torácoculmonar y resistencia de la vía aérea y la expansión torácoculmonar la explica a quién o a quién la contempla sistema nervioso central enfermedades que afectan la voluntad por ejemplo el axel el alemán muchos tienen unos barca, abuelitos personas seniles de los vecinos que sufren la axel ¿qué cosa es la axel? una enfermedad en pie de la corteza y la corteza es la voluntad ustedes lo han aprendido en la filosofisología que afecta la voluntad y está todo el sistema limpio en varias funciones y por consiente la vamos perdiendo y la persona va perdiendo la voluntad entonces cuando pierde la voluntad ya no hace caso tiene unas tantas, 10 expresiones y uno le dice abuelito por favor tose fuerte para que bote en la flema y la autonomía se riega porque no está conectado a la pregunta y viene la complicación en la economía en el más manejo de expresión etcétera etcétera y el problema es el problema del sensor sistema nervioso periférico enfermedades como Villaparré esa enfermedad que apareció en el norte hace poco que era por un entero virus que le dio Villaparré me imagino que ustedes lo han creído por curiosidad ¿no? así es entonces empezaron a inquilizarse algo mira esto es un tema que ya me enseñaron el semestre pasado que es un problema biológico y están aplicando todo el centro no esperen que les digan la cosa y ahí lo pueden hacer por el hogar o la placa mioneural enfermedades como la miastenia granica que afecta la placa miocular las personas pierden la polidermatomiositis problemas musculares ya estoy hablando de problemas musculares la polidermatomiositis miocitis y a un médico porque le faltaba la respiración y en la historia clínica el hijo había tenido un dolor en el lado derecho ¿qué había hecho? un desgardo del músculo diafragmático tenía un hematoma y el hematoma hacía que no funcionaba bien el diafragma y por eso bajaban todos los volúmenes y donde lo había originado dice que en una reunión contaron un chiste y entonces mandó una carcajada que está en el puente fuera de la carcajada que rompió su miocultura y yo le digo eso es todo mejor que chiste pero imagínense un desgardo y eso a veces la historia clínica no el único no lo percata porque se da cuenta como después como el único se va a descansar con patadilla y al día siguiente se me falta el año con el dolor y llega y empieza la historia negra y ocar que tiene una nemonía ocar y la historia y entender esto por último la caja tóraxica y por último el pulmón en cambio todo este tema es la anestesia de aire acá está la rompe la construcción bloqueada imagínense que yo estoy acá y me ponen ustedes con mucho cariño dos costales de cemento en mi tórax para que yo y voy a hablar con propiedad para que yo ventile o sea que yo tengo que ser capaz de tener un impulso capaz de tener una fuerza capaz de vencer esa resistencia que si no lo hago no ventilo si yo tengo un bloco espacio tengo que ser capaz de tener una fuerza que vence esa resistencia en el centro me va a ser capaz porque si no lo hago no vestimos ¿de acuerdo? pero mientras que no retenga el CO2 no estaré hablando de falla ventilatoria va a estar de plantear difusión ventilatoria pero no va a plantearse de difusión ventilatoria si yo que lo haga la ventilación mecánica no si no hablaré de falla ventilatoria cuando el CO2 está por encima de la hormonía independientemente de la frecuencia respiratoria y ya les he explicado por qué entonces genera ese flujo y de acuerdo en ese flujo voy a manejar una distensibilidad ¿qué coge la distensibilidad? la propiedad o la fuerza que voy a ejercer para garantizar que ingrese un volumen determinado el sistema si yo lo grafico lo graficaría así más o menos cada uno de nosotros tiene su propia compliance es el normal con la cual significa que yo genero una fuerza una presión en términos de fuerza centímetros de agua y genero un volumen 500 centímetros cúbicos por ejemplo ¿está claro? ¿qué significa? si yo aumento la fuerza aumento el volumen si yo disminuyo la fuerza lo cual es lógico ¿no? más volumen y es una compleja que cada uno la tiene con sus propios valores no todos tienen la misma la sexo y cada y decíamos que esta compleja tenía dos variables una variable de la caja coláxica y otra variable del pulmón como la caja coláxica tiende a expandirse la variable es un pedro basado en la caja coláxica y como el pulmón tiende a colapsarse la variable inferior puede ser el pulmón todo el sistema es la compleja tóraco-pulmoral porque el pulmón tiene parte si yo hago esto me voy hacia la parte superior como me voy hacia la parte inferior agarré una compleja aumentada una compleja inminuida que es esto de acá cuando generamos una compleja aumentada ¿qué significa? que con la misma fuerza que yo ejercía voy a lograr mayor volumen o el mismo volumen va a ingresar a menos precio o menos fuerza y si tengo una compleja disminuida ¿qué significa? que el mismo volumen va a ingresar a mayor fuerza o si ejerzo la misma fuerza ingresará menos volumen ¿está claro? ejemplo cuando usted me pusieron los dos costales de cemento y vitoras ¿cómo se comportaron con flanx? incrementada o disminuida ¿cómo? disminuida no se tiene que valorizar nada es lógico ¿no? porque si yo requiero más fuerza para meter el mismo volumen es porque va a estar el mismo elasticidad mi distensibilidad ¿de acuerdo? si yo necesito más fuerza para meter el mismo volumen significa que ha disminuido mi distensibilidad el menos distensibilidad y para meter más fuerza más volumen el mismo volumen más fuerza ¿está claro? bueno todas las enfermedades del aparato respiratorio sin excepción alteran la distensibilidad para uno y luego y ahí tienen algunos ejemplos el emfisema y el envejecimiento van a tener prácticamente la distensibilidad incrementando pero la gran mayoría dicen oye yo no voy a preguntar estas enfermedades porque yo no les puedo exigir a ustedes que sepan que son una fibrosis que son una periocardia yo no las puedo exigir lo que sí les puedo exigir es cómo se comporta tal evento en el pulmón yo le puedo decir ¿qué pasa a usted? a ver miren sin saber ¿qué pasa si no tengo su faltante? si no tengo su faltante ¿cómo está mi distensibilidad? hay respuestas aumentada, disminuida normal nada más no hay margen pues lo que las dos últimas han sido para nada si no tengo su faltante ¿cómo está mi distensibilidad? ahora les digo que ese es lo que se llama si no me esté respeto y recién nacido si no hay más clínica que 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 no hay más clínica porque está utilizando no hay eso porque está utilizando un sentido común y están haciendo eso nada más ¿de acuerdo? muy bien entonces ya entendimos lo que dice si no hay un distensibilidad ¿ok? recuerden como la caja trans tiene espandil se va hacia arriba y como el pulmón tiene colapsar se le comporta como la fibrosis pulmonar que si tiene colapsar se va hacia abajo como el distensio respiratorio porque me falta su huerta se hace lectas y se va hacia abajo para inflar su pulmón y esto hace mucho más fuerza ¿de acuerdo? y la fuerza la puede corregir ¿no? porque yo cuando ustedes empiezan a hacer ejercicio empiezan a mejorar su circulatura respiratoria y entonces optimizan su movimiento respiratorio entonces ya entendimos lo que es esto seguimos bueno vamos a ver el distrito de volumen ya habíamos hablado de los volúmenes las capacidades ya hemos bien está repitiendo hemos hablado del espacio muerto de volumen de volumen de espacio muerto con volumen de alveolar hemos hablado del tiempo inspiratorio y del tiempo inspiratorio lo volvemos a decir duración de segundos del inicio al final del inspiración y tiempo inspiración duración de segundos desde el final del inicio inspiratorio hasta el inicio del científico hemos hablado del espacio muerto hemos hablado de volúmenes y capacidad hemos hablado de todo eso y acá tenemos lo siguiente voy a hacer todos los datos el volumen de irán es más o menos 10 por kilo de peso 10 centímetros cúbicos o 10 centímetros por kilo de peso siempre y cuando tengamos índice de masa corporal normal yo ya entiendo que usted sabe qué cosa es un índice de masa corporal yo ya entiendo ya entiendo yo le puedo poner así paciente con índice de masa corporal 30 y acá digo usted tarda y ya doctor pero eso usted no ha enseñado eso ya me he hecho ciudadano así que ¿de acuerdo? empezamos a juntar la medicina acá entonces tenemos esto cuando una persona tiene ese masa corporal normal esto vale 10 por kilo de peso de volumen de edad peso 60 kilos 600 centímetros cúbicos peso 80 kilos 800 centímetros segundo mire el promedio de 5 litros eso es de una persona de 25 años varón de 1 metro 70 con índice masa corporal normal que es más o menos una persona promedio joven o sea que usted debe estar por ahí ¿no? 5 litros 5 litros y medio o 4 litros 800 por ahí está 5 litros 5 litros y tal mire lo que queda de volumen recibado ¿qué es esto? un litro de 5 litros ¿qué porcentaje es esto? 20% ah ya entonces esta gráfica me está diciendo que el volumen residual tiene un volumen entre 20 y 30% que es normal que si yo me inferido tengo un volumen residual de 50% y usted se debe preocupar eso es normal ¿qué más dice esta gráfica? mire la capacidad de funcionar sentido común ¿qué porcentaje es esto? de toda la capacidad de la total 40% perfecto y efectivamente capacidad de resuelta de la total entre un 30% y un 40% pero si yo me inferido sea que yo tengo 60% de capacidad de resuelta de funcionar no me conteste simplemente ah está aumentado eso ya lo sé cuando yo digo ¿qué significa? yo quiero que me digan ¿qué puede traducir los cambios funcionales? ¿está claro? acá van a pensar lo van a hacer pensar a la fuerza ¿ok? ya puede ser que tome un examen conmigo ¿saben? puede ser que tome un examen conmigo ¿quién puede ser yo me río porque se va a demorar 20 minutos de contar el concepto e entenderlo y de ahí en sí voy a aplicarlo en la pregunta muérenme o sea le digo así acá no vienen a leer el libro a buscar lo que está porque yo no les voy a preguntar así textualmente y yo pongo una pregunta así y digo así ¿no? acá el tiempo inspiratorio ¿qué es? la duración en segundos del inicio al final del proceso del libro o la duración en segundos del final del libro es un objeto o sea que pierden tiempo en realidad en aprenderse de memoria a las discusiones y ahí van a perder acá ya tengo que ir al otro paso ¿no? e interpretar lo que uno está buscando ¿ok? ¿qué más dice esta gráfica? dice esto que este volumen de reserva inspiratorio nunca puede ser mayor que este volumen de reserva inspiratoria se dan cuenta que siempre este es mayor que este y eso lo notan ustedes cuando respiran tomen el hondo miren entonces volumen inspiratorio de reserva ahora expiren en reposo o sea termina esa inspiración y ahora le botan en el aire ¿está loco? ¿de qué? por sentido común por eso que la piscina es fácil ¿ok? entonces 5 litros más o menos entonces ¿qué ocurre? ¿qué pasa si yo le digo tengo mi volumen de reserva de 3 litros? ¿qué piensa? mi volumen de reserva de 3 litros ¿qué dice? alternativa A vamos a ver aquí pregunta ¿ustedes tienen una persona que tiene un volumen de reserva de 3 litros? volumen de reserva de 3 litros vaya fechando A es una persona alta B es una persona de altura C es una persona que hace ejercicio D ninguna de las anteriores y D la verdad que no se llama y a veces le pongo más le pongo acá no le pongo la otra porque no van a saber pero después del curso del capítulo si van a saber ¿quiénes dicen que la respuesta correcta es la A? 1 muy bien muy bien ¿quién dice que la respuesta correcta? es la B es una persona que vive en la altura muy bien también muy bien ¿quién dice que es B? C también muy bien interesante ¿y quién dice que es ninguna de las anteriores? nadie porque el que tiene ese ninguno de las anteriores debe saber que es otra cosa o sea ni idea tiene que ser otra cosa y el no se está muy igual la respuesta es muy sencilla ¿y por qué? ¿cuál es lo que dice la gráfica? vamos a empezar si yo tengo por un número de 3 litros ¿cuánto será mi capacidad pulmonar total? ¿cuánto? 15 litros 15 litros es mi capacidad pulmonar total 15 litros 15 litros y esta persona de 1 metro 70 tiene 1 litro 5 litros o sea ¿cuánto debe esa persona para que tenga 15 litros? más o menos ¿cuánto crece? 4 metros más o menos interesante 4 metros interesante 4 metros la persona la persona salta de 4 metros pues es esta ¿no? donde nos mandamos es un marcial ¿qué vuelvo a decir? sentido como miren más allá de lo que están mirando vean más allá entonces no podría existir una persona sí sí puede existir una persona volumen residencial pero esa respuesta la pregunta no le puse dije no le voy a poner otra más porque no sabe una respuesta pero ¿ustedes habrían una persona que tenga volumen de 3 litros? sí pero no es alta no es por ejercicio es por una enfermedad entonces más adelante ¿cómo no le ponen? diga qué enfermedad y le ponen acá F una enfermedad obstructiva que ya sabe lo que es y E una enfermedad restrictiva que ya sabe lo que es ¿cuál es la respuesta? restrictiva ¿y ya saben la respuesta? restrictiva la dejamos para el final de la tarde ¿ya? pero la respuesta es una de ellas ¿ok? pero como no le puse que hacía lingura en ese momento ¿está claro? porque yo le pude al cuerpo a cultiva y tampoco no le puse al cuerpo alta ni ejercicio ni nada de esas cosas porque por sentido común no puede ser ¿entendido esto? muy bien entonces ¿qué es con lo que me está enseñando esto? acá estamos al otro tema a lo que es la mecánica acto fundamental de la recreación espontánea que requiere la generación de una presión en la vía aérea lo que ya he dicho es que yo requiero vencer una fuerza que venza la resistencia de la vía aérea acto fundamental de la resistencia espontánea que requiere generar una presión de la vía aérea difusa esa presión se está refiriendo a una fuerza que sea capaz de vencer esa resistencia consecutiva la fuerza contractil inspiratoria que inicia un flujo que sobrepase ese flujo es lo que digo acá un flujo que sobrepase que sea capaz de vencer que sobrepase las propiedades elásticas las propiedades de elasticidad de este panique matumular tengo que ser capaz de generar una fuerza necesaria que sobrepase la capacidad de elasticidad y de resistencia de la vía aérea y la resistencia de totalidad de este sistema estoy utilizando las dos variables ahí están metidas las dos variables yo le tengo esto cuando le pongo flujo es igual a expansión toda la vía aérea le estoy pagando esas dos variables solamente que estoy sistematizando el conocimiento para que tengan claro esas dos variables porque la vez cuando usted la lee usted leer fisiología respiratoria es más complicado porque me piden los términos y me los enredan todos y a mí no sé ni dónde estoy entonces eso qué va a hacer le va a ayudar a entender esa lectura recuerden que le dije el primer día la clase teórica se convierte como una herramienta de facilitar una lectura una lectura que me puedo tomar cinco días una semana un mes sin entenderla con una hora bien explicada de repente me demora ya no un mes sino veintinueve y diezmente me demora una semana tres meses dos días o dos horas dependiendo esto ya lo hemos hablado ya no voy a pasar que es presión inspirada de oxígeno y que es presión malometría presión de acorde o presión inspirada los flujos es un concepto un flujo tubo lento se me atraquea un flujo laminar es en la vía de la periférica y el transicional es en la disfrutación esto es la relación de tú que lo hace mañana en la próxima semana esto es la resistencia y acá viene el término este término de resistencia se traduce en términos de flujo allá o sea fisiológicamente hablando cuando hablamos de flujo hablamos de una forma indireta de la resistencia ¿está claro? la resistencia está dada por la extensa del tejido pulmonar pero esta es la vía aérea expansión tónaco pulmonar y vía aérea la resistencia de la vía aérea constituye un 80% de la resistencia total y la resistencia de la vía aérea puede llevarse en alguna forma científica cuando haya un enumerado como un cuerpo de espasmo la resistencia de la vía aérea superior es 20% 10% de algunos autores la resistencia de la vía aérea periférica prácticamente es nula casi cero y la mayor resistencia de la de los flujos de la vía aérea de mediano calibre que la da entre 80% a 90% de la resistencia allá o sea la vía aérea de mediano calibre la que contribuye a la mayoría de la resistencia de la vía aérea cuando tengo volumen alto en mi pulmón cuando tengo menor resistencia cuando tengo volumen bajo cuando tengo más resistencia el aumento de la resistencia en la vía aérea durante la respiración forzada obviamente estamos hablando de un punto de balance elástico en la presión cero la finalidad de los movimientos respiratorios es incrementar el flujo de aire en los pulmones el principal músculo inspiratorio hemos hablado de los músculos respiración normalmente es el flujo de elasticidad trabajos aquí hay 3 trabajos y son de las mismas variables trabajo respiratorio y la sumatoria de todas las fuerzas trabajo elástico es la fuerza de elasticidad la fuerza que yo tenga que ejercer para expandir mi caja o mi caja 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 y miren colorado la ventilación del pulmón está terminada por el esfuerzo del sistema respiratorio y las propiedades elásticas poracopulmulares y resistencia de la vía aérea la propia mecánica de la respiración se utiliza la determinación de la distensibilidad del pulmón las resistencias pulmonares y el trabajo de la respiración en otras palabras ¿qué está diciendo? en otras palabras está diciendo sí que yo voy a mejorar o yo tengo mi trabajo respiratorio mi trabajo respiratorio es la sumatoria final de todo el esfuerzo que yo hago para producir esa ventilación ¿qué significa? mi fuerza que genero para expandir esta casa y mi fuerza que genero para vencer mi resistencia a la vía aérea entonces tengo una resistencia a la vía aérea que es un trabajo de resistencia y tengo una resistencia de la expansión que es un trabajo de expansión a dos trabajos me da el trabajo respiratorio ¿de acuerdo? y ese trabajo me va a consumir oxígeno también y me va a hacer que yo imperventile para incrementar la políquia de oxígeno y llegue a la luz todo eso es función ventilatoria ¿está claro? vamos a tocar ahora un poco de discusión hasta discusión vamos a llegar todavía tengo unos 10 minutos por ahí la discusión fundamentalmente se va a haber bien gracias 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 Gracias.